Como viste en el título de un video, hoy les vamos a algunas ideas de outfits para este regreso clases o para salir en la tarde con tus amigos. Recuerden que nosotros solamente les damos la idea y ustedes la adaptan a su gusto y a su estilo. Y en esta ocasión invitamos a una persona con un estilo diferente que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no, aquí se los presentamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Navejar. Algunos ya me conocen por algunos videos en los que he colaborado con estos chicos. Yo tengo un canal donde subo covers, donde subo vlogs, donde trato de subir contenido semanalmente y también subo música original. Mi música original ya está en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales y estoy a punto de estrenar un nuevo videoclip oficial de una rola que sé que les va a gustar mucho porque es de reggaetón. ¡Toblísima! ¡Está muy cool! ¡Ah, muchas gracias! Se estrena este miércoles 2 de agosto para que la chequen en mi canal. ¡Ah, pues hoy, ¿no? Hoy miércoles ya está en mi canal, pasen a mi canal, búsquenme como Javier Navejar. Aquí abajo aparecen mis redes sociales y en la descripción están los links al video y a mi canal. Así que ya saben, amigos, al terminar de ver este video, pasen corriendo al canal de Javier para que vean el video. Dejen sus comentarios porque vamos a estar mandando saludos en los siguientes videos. Y pues bueno, si te interesa conocer estos outfits, quédate y siguen los videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!